Ciclismo TV te acerca a Ruta México Monterrey 2022 visitamos la nueva sede de Ruta México Monterrey ofrece todos los ingredientes para un gran fondo digno de inspirar a un país con su increíble estampa que combina modernidad con la naturaleza del imponente paisaje montañoso que nunca deja de acompañarnos recorrimos parte de la ruta de este gran fondo y pudimos constatar la gran experiencia que le espera a todos los competidores que se inscriban al evento y es que es un evento para todos pues cuenta con tres distancias que representan un reto para todo nivel de competidor gran fondo medio fondo y split esto es un poco de lo que se podrá vivir de esta Ruta México Monterrey 2022 el próximo 4 de septiembre en Ciclismo TV no podemos esperar a que dé inicio este gran evento que inspira a todo un país nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!